Quiero compartir con ustedes unos minutitos y me di a la tarea, tal vez para que ustedes puedan visualizar que es lo que quiero trasladarles, que podamos conocer mejor al Señor. Muchos de ustedes son muy jovencitos y tal vez, tal vez nunca vieron eso, pero había un programa hace muchos años, muchos años, los que nacieron en este siglo tal vez no lo vieron, yo soy ya del siglo pasado, como algunos de ustedes también, no se me hagan, ¿verdad? Pero había un programa que se llamaba Los Ángeles de Charlie, usted dirá esperar tanto la palabra que me venga a hablar de Los Ángeles de Charlie, pero ¿sabe por qué me parece eso? Porque eran unas muchachas que trabajaban para un jefe que no conocían, hacían el trabajo, hablaban nunca lo conocían, nunca lo conocían y a veces nosotros hermano necesitamos incrementar nuestro conocimiento, no está en la palabra de Dios, sino conocer a nuestro Señor. Un hombre como Job que tenía de todo dijo, de oídas te había oído, pero ahora, hoy sí, mis ojos te ven. Si nuestro conocimiento de Dios es muy bajo, no vamos a poder disfrutarnos de esta vida. Si usted conoce a Jesús y Jesús decía, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y usted recordará que la gente decía, unos esto, otros el otro, nadie tenía el pleno conocimiento de Jesús. Y si usted, hermano, conoce a Jesús solo como carpintero, lo más que va a obtener son muebles de madera. Porque para usted solo es un carpintero. Pero yo tengo un Dios que en estos 45 años de conocer al Señor, le puedo decir, he podido ver a un Dios de abundancia, he podido conocer un poquitito la mente de Dios. Y leyendo un pasaje de la Escritura, me salta una frase, que es la que le quiero hablar, para conocer una parte de lo vasto que es nuestro Señor. Y es una frase que dice, hermano, sin medida. Me di a la tarea, con estos programas tan hermosos que hay de Biblia ahora, cuando vi esa frase sin medida, me di a la tarea de ir a buscar en todas las versiones, hermano, habidas y por haber, por lo menos las que tengo, para poder buscarlo. Y encontré en el libro de Génesis, en el 17.2. Están hablando de un cambio que Dios le hizo a Abram y le puso por nombre Abraham. Y le dice, estableceré mi alianza entre tú y yo y te multiplicaré sin medida. Entonces, yo quiero llevarlo a usted, a que vea esto. Que Dios le habla a un hombre, que usted sabe la historia, Dios lo llama a los 75 años. Un hombre que Dios le dice que va a ser grande en Dios, que va a desarrollar grandemente. El nombre se sabe, en el hebreo Abram significa padre de multitudes. Ese era el nombre que él tenía. Lo que pasa es que uno cuando es latino o estamos aquí, Abram es un nombre como cualquier otro, pero el nombre era un oficio en el hebreo. Y Abram era padre de multitudes. ¿Cuántos años pasaron? 25 años, cuando llegan los 100 años, siendo padre, un hombre de padre de multitudes, no tenía hijos. Usted sabe que Dios le cambia el nombre de Abraham a Abraham. Y entonces empieza él a poder tener, hermano, una bendición hermosa. Después que no podía tener hijos, le dice, ¿sabes qué? El pacto que yo tengo contigo es que te voy a dar un pacto tan tremendo. Y le dice, sal, sal de tu tienda y mira, mira las estrellas del cielo. Así como son las estrellas del cielo, así te voy a dar a ti, hijos. Y él no entendía. Lo que quiere llamar su atención es que Abram lo tenía que entender. Y Dios a veces, en nuestras debilidades es donde Dios, hermano, se va a evidenciar mejor con nosotros. Aquel hombre que no podía tener hijos, que hermano, que llega a los 100 años. Su esposa, una jovencita de 89 años, ¿qué le parece? Y de pronto no pueden tener hijos. Y no hay manera. Y de pronto, claro, hermano, imagínese esperando. Dios lo dijo, él ha dicho y empezaron a quererle a Dios. Porque Dios les había dicho, voy a establecer mi pacto contigo. Y te voy a multiplicar sin medida. Puedes contar la arena del mar. No, así va a ser tu descendencia. Puedes contar las estrellas del cielo. No, así. ¿Por qué? Porque yo quiero que me conozcas, Abram. Yo soy el Dios que da sin medida. Mire, ¿sabe qué? La medida la ponemos nosotros. ¿Por qué? Porque a veces no tenemos el pleno conocimiento de Dios. Te voy a multiplicar sin medida. Usted sabe, mire, la historia, como quiero desarrollar varios puntos, solo quiero dejarlo. Yo sé que usted lo conoce. Pero es tan tremendo que ahora nosotros somos hijos de Abram. Mire, hace cuántos años, hermano, esto ha pasado. Miles de años y Abram sigue teniendo hijos. Todos los, a ver, ¿cuántos creemos en Cristo Jesús? Entonces somos hijos de Abram. Note como Dios, hermano, por eso es que hay que entenderlo. Porque él se miraba y decía, yo me veo y me doy cuenta. Fui a hacer mis exámenes. Ya no, ya no, ya no produzco. Fui a hacer los exámenes de mi esposa. Y ya pasó, hermano, la función normal de las mujeres. Ya no la tiene, ya no hay manera aquí en la tierra de que pueda tener hijos. Pero Dios había hablado. ¿Sabe qué? Yo no creo lo que veo, yo creo lo que leo. Yo puedo ver que en la realidad humana uno mira cosas y dice, de esta no salgo, de esta no puedo. Aunque Dios haya dicho, tal vez para mí no es. Pero yo aprendí algo. Yo no creo, hermano, lo que veo. Yo creo lo que leo. Si aquí lo dice, el cielo y la tierra pasarán. Pero dice Dios, mi palabra no pasará. Si Dios lo dice, te voy a multiplicar sin medida. Tenemos esa unción, hermano, de multiplicación. Y al verlos ustedes en este lugar tan hermoso y todo lo que tienen afuera. Hermano, le digo algo. Usted tiene que conocer a un Dios que da sin medida. Usted tiene que saber, mire, sabe, a ver, lo voy a decir como veo yo a Abram. Abram le dice a Dios, ¿qué me vas a dar? Hasta donde te alcance la visión. Y en mi caso, yo le decía a algunos hermanos, pues yo he padecido de las córneas. Entonces, tal vez no tengo tanta visión. Pero imagínense que yo miro hasta el púlpito. Entonces, hasta aquí veo, hasta aquí conozco al Señor. Pero ¿sabe qué he aprendido? Y hasta aquí llegué, Señor. ¿Ahora hasta dónde? Ahora hasta aquí. Ya me cumpliste esto. Ahora hasta dónde, Señor. Hasta aquí. ¿Hasta cuándo va a llegar? Hasta el último día que Dios me tenga en esta tierra. Yo sé que es un Dios que multiplica sin medida. Es una unción que todos, hermano, traemos. A ver, démosle palmas fuertes a nuestro Señor. Señor. Y claro, miren cómo son, miren, miren cómo son ustedes. Miren cómo Dios los trata. Para comenzar, mire dónde los tiene en este lugar. Y les digo algo, no van a decir, uy, qué grande. No, prepárense. Porque esto va a crecer, hermano, hasta donde usted se atreva, hasta donde tenga su visión, hasta donde usted llegue. Y quiero que conozca a Dios, Dios da sin medida. Diga conmigo sin medida. La medida la ponemos nosotros. Por eso insisto. Entre las cosas que quiero que se le quede en eso, yo no creo lo que veo. Yo creo lo que leo. Y en la lectura yo veo lo que Dios dice y yo lo voy a creer. Mire, desde que empezamos, hermano, en la historia, antes que el hombre hiciera bien o mal, dice, creced y multiplicados. O sea, ustedes y yo, todos somos una creación de Dios. ¿Cuántos decimos amén a eso? Es decir, que adentro traemos habilitada la multiplicación. Ahí lo traemos, hermano, adentro. Entonces, solo hay que decir, yo conozco que Dios da. Y oiga, no suma, multiplica sin medida. Atrévase a creerle a Dios, conozca al Señor. Usted no puede ponerse, bueno, Señor, si me das unos añitos más. Estaban celebrando un cumpleaños. Era ya un bisabuelito de 95 años. Y estaban todos cantando en el Happy Verde. Y entonces le pusieron ahí a orar, ora tú. Entonces empezó y dijo, Padre, en nombre de Jesús, gracias por estos años que le has dado aquí a mi abuelo. Pero te pido que por lo menos nos des cinco más, Señor. Y el abuelo paró la oración. No lo invites a Dios, le dijo. No lo invites, ¿cómo que cinco más? Porque aquel decía, que por lo menos llegue a cien, hermano. Mírese Abraham, llegó a los cien años y tuvo su hijo. ¿Se imagina Abraham aquí en Santiago con todos los moles tan hermosos que tienen? ¿Se lo imagina ya después viendo su promesa cumplida? ¿Se imagina usted a Sara embarazada, los dos ya canocitos en el bol, hermano? El caminado. Para que lo vieran, ¿verdad? Y una playera que dijera, ese niño con una flechita así es mío. ¿Se imagina? El semental de Santiago caminando en los moles, hermano. Y la gente, y él mismo hubieran dicho, es imposible. Pero hermano, para Dios todo es posible. Tienes que saber que Dios multiplica sin medida. A ver, démosle palmas fuertes ahí a nuestro Señor. Muy bien. Dios multiplica sin medida. No le pongas medida al Señor. Fíjense que en estos, en este, estaba leyendo una versión y dice aquí, he visto que todo tiene su límite. Mire, todo tiene su límite. Pero tu mandamiento es amplio sin medida. Como le dije, empecé a buscar en las diferentes versiones esa frase que me llegó a mi corazón. Porque uno fácil pone, hermano, Señor hasta aquí o por lo menos dame esto. Deje que Dios te... Hermano, mire, mi Biblia dice en Hebreos 11, 6. No lo busque, pero ahí dice que sin fe es imposible, ¿qué? Agradar a Dios. Quiere decir, no hay que ser teólogo para esto, que a Dios le agrada que usted le cree, hermano. Si a Dios le agrada algo es que... Hermanos, imagina en los ángeles. Mira a tu siervo, mira lo que está pidiendo. ¿Y por qué lo está pidiendo? Lo leo en tu palabra y dice Dios, eso me gusta. No lo molestes, más incentívalo. Me gusta eso. A Dios le agrade, hermano, le agrada que uno le crea. Y entonces vemos, todo tiene su límite. Pero los mandamientos... Oiga, pero la palabra de Dios no tiene límites. Hermanos, si nosotros pudiéramos... Por eso todo mi esfuerzo, ¿saben qué quiero? Inyectarle fe. Quiero poner un granito más aquí en toda la obra que desarrolla sus pastores para que usted pueda decir, entender un poquitito y conocer a Dios en esta frase que llegó a mi corazón, hermano, sin medida. Y entonces fíjense que la palabra de Dios, hermano, es sin medida. Viene el Señor y dice, por la palabra fue, hermano, creado todo lo que nosotros vemos. Mira el valor de la palabra. Todo lo que ha sido creado salió primero, hermano, de la boca de Dios. Y dijo Dios, palabra, hágase la luz y se hizo la luz. La palabra de Dios es creativa. Tenemos que conocer y mire, todo tiene su límite. Pero la palabra de Dios no tiene límite. Mire, este libro habla, este libro es tremendo. Cuando una verdad de Dios, un logos, hermano, una palabra, toda la palabra de Dios ahí es hermosa. Pero de pronto, cuando una frase cobra vida y se implanta en el corazón, eso yo le llamo en un concepto rema. Es una palabra activa que yo, si ya Dios me la puso, la tengo que activar. Recuerdo 1996, tengo dos años de estar ya en San Pedro Sula. Yo soy guatemalteco de origen y me fui a San Pedro Sula hace 30 años. Pero en el 96, estoy leyendo, hermano, mi Biblia. No estoy de rodillas, no estoy en mi cuarto a solas. No, hermano, comiéndome una hamburguesa, estaba en McDonald's. Y agarré mi Biblia y estaba leyendo. Hermano, perdóneme, en lo que comía, estaba leyendo la Biblia. Y abrí así a lo que fuera. Mira, estoy leyendo los últimos versos, hermano, del libro de los Hechos. Creo que es capítulo 28. Pero lo que me llama la atención es que estoy leyendo. Y entonces dan un dato que para cualquiera, hermano, uno dice esto servirá para algo, pero a mí no me sirve nada. Tal vez es solo para que entienda la vida de Pablo. Y dice, y Pablo estuvo dos años enseñando la palabra en una casa de alquiler. Nunca se me olvida eso, jamás se me va a olvidar. Estoy hablando de la palabra de Dios que es sin medida. Y yo digo, vine en el 94. Pero mire, decía, y Pablo estuvo dos años en una casa de alquiler. Y cuando dijo dos años de alquiler, me saltó. Y dije, yo así me abre el Señor a mí, yo me detengo. Y dije, vine en el 94, estoy en el 96. Y yo hubo dos años de alquilar. Entonces, yo trabajé en lo secular, todavía seis años cuando llegué a San Pedro Sula, empezando la obra y seis años trabajando en una industria que vendía acero. Es más, importábamos de ustedes porque era guachipato de Chile. Me recuerdo que era una siderúrgica. Y entonces, fíjese que yo estoy alquilando y yo ya sabía cuando salí de Guatemala, yo lo tomé como que Dios me estaba enviando, hermano, con gastos pagados. Tenía mi trabajo secular, tenía una gerencia, me tocaba vender y todo estaba muy bien, pero estaba alquilando la casa. Y entonces vengo yo, dos años de alquiler, ya no voy a alquilar. Hermano, no tenía para comprar una casa, pero llamo. Digo, mis jefes, miren, llevo dos años aquí, me parece muy bien San Pedro Sula. O sea, si creen que ha hecho bien mi trabajo, yo ya no quiero alquilar, quiero comprar. Bueno, Germán, compre. Sí, pero tengo un problema, no tengo dinero. Pero yo creo lo que leo. Yo no creo lo que veo. Veo y digo yo, ay, hermano, para una casa no me va a alcanzar. ¿Y qué quiere, Germán? Dinero. Bueno, vaya a ver la casa, me dijeron. ¿Cómo? Vaya a ver la casa. La fui a ver. Hermano, se las mando. Está bien, Germán, aceptado. Dije yo, espero no decir nada que sea malo. A veces uno es muy expresivo y dice cosas, pero dije yo, qué bruto. Se hubiera sabido del primer día, les digo que quiero casa propia. Pero yo vi cuando dice, dos años de alquiler. Entonces, oiga, la palabra, lo que quiero decirle es que la palabra no tiene, hermano, límites. Mire, ¿qué tenía que ver un texto que diga dos años de alquiler que hacía Pablo? Yo dije, yo estoy igual que Pablo. Entonces, yo lo tomé. Solo dos años de alquiler. Llamo y me dicen, compre la casa. Entonces, le digo, ¿a qué banco voy? Oiga lo que me dijeron. No, no, Germán, de sus comisiones se lo vamos a bajar. ¿Qué interés me dan? Usted sabe que en Centroamérica es mucho el interés. Vieron el interés, hermano, que tenía en Estados Unidos. ¿Sabe qué? Ni banco necesité. A los seis años, hermano, había pagado la casa. ¿Qué le estoy tratando de decir? Hermano, la palabra de Dios, mire, no tiene medida. A ver, démosle palmas fuertes al Señor. Solo quiero recordarle esto. Mire. Solo quiero recordarle esto. Es que la Biblia dice en el Nuevo Testamento que Libra de los Hechos y la palabra de Dios crecía y los discípulos se multiplicaban. Ah, está amarrado entonces. La palabra crece, no tiene límites y trae multiplicación. Pero, hermano, ¿a qué podía estarme toda la noche contándole esto de la palabra de Dios? Pero allá nosotros, hermano, yo le pregunté al Señor hace muchos años y le dije, Señor, yo quiero que me des la visión del ministerio. Yo quiero no copiarle a nadie. Quiero que me des la visión de lo que Tú me has dado. Y entonces, unos hermanos, unas hermanas, tan lindas las hermanas, habían hecho, se estaban programando un ayuno, el ayuno de Esther. No sé si usted lo ha visto. Tres días y tres noches en ayuno. Me dijeron, Pastor, fíjese que yo sabía lo que quería en Dios. Y ellas me dijeron, ¿no se quiere poner en el ayuno con nosotras, Pastor? Sí, con todo gusto que ayuno es de Esther. ¿Cuántos días son? Tres. Ah, no, eso debe ser para mujeres, le dije yo rápidamente, ¿verdad? Total, le quiero contar que traté de hacer el ayuno. Primer día, un campeón. Gloria a Dios, me siento fuerte. Sí, Señor, voy a pelear. Al otro día en la mañana, hermano, un poquito como de mareado, necesito café. Dios Santo, en la tarde, hermano, empecé a ver, cerraba los ojos y miraba un filete, miraba postres, y Dios mío, esto es un sufrimiento. Y entonces trataba de ir a orar y me empezó a oler la cabeza y dije no, no, no. Y las hermanas, seguimos, seguimos. Yo dije, y yo que soy el pastor, todos esperan que el pastor casi vuele y levite, ¿verdad? Y entonces llegamos al tercer día, hermano, al tercer día de ayuno y yo le cuento la verdad. Le dije, Señor, me duele la cabeza, no puedo orar, no puedo hacer nada, esto no es para mí. Me puse unos shorts, unas bermudas, fui a una piscina y me tiro a la piscina. Cuando entro en la piscina, solo entro, hermano, en el agua y un pensamiento, prosperados por la palabra. Hermano, me salí y fui a escribir prosperados por la palabra. Eso es lo que Dios me va a decir a mí. No una prosperidad de que ando con Rolex, no, 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 no. Una prosperidad, hermano, donde sabes que es prosperidad, que no te falta nada, que te disfrutas la vida, que tengas lo que tengas, tú te lo puedes disfrutar. ¿Por qué? Porque Dios está en el asunto y la palabra de Dios te va a dar visión, te va a dar identidad y te va a hacer vivir la vida que Dios tiene para ti. Por eso, cuando el Señor dijo, ustedes no están en Egipto ni están en el desierto, vida en abundancia. Hermano, Dios te va a dar vida y vida en abundancia. Muy bien, déjeme avanzar. Entonces, seguí leyendo la Escritura y encontré en una versión que se llama Castile en un verso muy conocido, solo que me llamó la atención otra vez la frase. Dice, lleva todos los diezmos, dice la casa del tesoro, para que haya alimentos en mi casa, hacer la prueba, dice Jehová, se va a otro, y verás, si no os abro las compuertas del cielo y no derramo sobre vosotros bendición, ¿cómo? Sin medida. Hermanos, yo sé que ustedes no tienen ese problema, solo estar aquí lo veo que no tienen ese problema, pero tal vez habrá alguien nuevo. A ver, todo el punto del inicio es conozcamos al Señor. A veces uno de humilde, dame una casita, dame un carrito, aunque sea viejo, dámelo Señor. Bueno, yo ya no hablo mal de los viejos porque ya estoy en el sexto piso, ya no voy a hablar mal de los viejos, pero a veces ahí tienen su carro y para arrancarlo, hasta gripe, tiene tos, tiene tuberculosis, pero eso es lo que pidió. Yo quiero que conozca usted a un Dios que da sin medida. Ahora, la doctrina del diadmo, por eso usted tiene a su pastor. Yo lo que veo en el pasaje antiguo testamentario, la primera vez que aparece el diadmo, no hay ley, no existe el sacerdocio levítico, pero de pronto está Abraham, el padre de la fe y tiene delante de él un hombre, hermano, que es un sacerdote de Melquisedec que le da pan, vino y bendición y Abraham reconoce que delante de él hay un hombre enviado de Dios que le da pan, vino y bendición, hermano, no le dijo que me tiene, no, yo te voy a dar pan, vino y bendición, por eso el sacerdote que nosotros tenemos ahora es el de Melquisedec porque Jesús es el sumo sacerdote del orden de Melquisedec y por eso en el nuevo pacto él nos da pan, vino y bendición y no exige nada, claro, es un principio universal de riqueza, pero lo que le quiero trasladar es que Dios, hermano, su bendición no tiene medida, cuando estoy viendo estos pasajes, dice que, hermano, viene sobre abundancia, ustedes la tienen, yo sé que, solo, solo cuando me dijeron aquí está la iglesia, vi sus parqueos, hermano, que cosa más hermosa, es que sabe que es lo lindo, esto es como el reino de Salomón, ha leído usted, que cuando iban a visitar a Salomón, llegaban a la gente y al servidor que estaba ahí, no sé cómo le dirán aquí a Lugier, al diácono, cómo le dirán, llegaban ahí, mucho gusto Salomón, no, yo no soy Salomón, no, pero se le nota que peso espiritual, que gloria la que hay, no, 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 yo soy el que recibo aquí, ah, no es usted Salomón, sabe que, todos se parecían a Salomón, ¿por qué? porque Dios cuando tiene un pueblo que lo conoce, que da sin medida, bendice sin medida, hermanos, si que es lo que quiere Dios, bendecirlo, Dios lo trajo a usted para poderlo bendecir, no estoy con un evangelio barato que no va a haber pruebas, el itinerario de la oveja es que podemos estar en valle de sombra de muerte, y dice no temas, sé que vas a temer, pero no temas, porque mi vara y mi callado te van a dar aliento, y después de que pase uno la prueba, usted lee el Salmo 23, ¿sabe cómo lo leo yo? como el itinerario de uno de oveja, y después de la prueba, a una mesa hermano, ahí está llena, y viene el Señor te unge tu cabeza, tu copa rebosa, porque es parte del itinerario, pero todo el punto de esta noche es que se lleve en su corazón que Dios que Dios hermano, te bendice sin medida, mire, estoy viendo Abraham, Abraham era uno, este es, cuando veo ese encuentro que tuvo con Melquisedec, es Génesis 14, y en Génesis 13, verso 1, verso 2, dice que Abraham era un hombre muy rico, entendía dónde venía su riqueza, pero no crea que riqueza solo se habla de riqueza, de billete, Dios es un Dios que tiene riquezas, porque Él es hermano, rico en fe, rico en misericordia, por eso cuando usted habla de riqueza, no es solo material, es espiritual, dice que Dios hermano, da y su bendición da sin medida, Dios quiere prosperar lo que seamos ricos en fe, ¿sabe qué? ricos en buenas obras, ricos en bondad, ricos en bendignidad, y si eso no nos da problema, entonces le dan también a usted una bendición económica, porque este era un hombre de Dios, se recuerda a usted que cuando van allá en Lucas 16, el rico y Lázaro, el que los atendía era otro rico, porque se inventaron hace hermano, en el tiempo de, a saber quién se inventaron, ¿verdad? que los ricos hermano, no se salvan, imagínense que cosa esa tan terrible, hermano, ¿cómo va a ser que los ricos no se salvan? Si mi Biblia dice que Jesús siendo rico se hizo pobre para enriquecernos, entonces, ¿sabe qué? Atrévase a recibir la bendición, mire, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, ¿verdad que es una frase bien conocida? Abraham pelea por la bendición, pero Isaac, ¿cuál es el, qué es lo que tiene que hacer Isaac? Solo recibirla, hay que tener humildad para recibirla, conocimiento, que Dios bendice sin medida, tiene usted que saber y todo, insisto, todo lo que quiero dejar esta noche es, hermano, que Dios da sin medida, mire, déjeme que, que déjes un ratito y diga lo que Dios está poniendo en mi corazón, hubo una fiesta en los días, hermano de Esther, en el libro de Esther, y dice que se servían a destajo, quiere decir que dieron una, una orden, el rey dio una orden, ¿sabe qué? El que quiera servirse, que se sirva, la cantidad que él quiera, si se quiere repetir, que se repita, porque cuando Dios da su vino, lo da sin medida, otra vez, sin medida, ¿sabe qué? Uno llegaba a ese lugar y se servía, por favor, apliquemos lo espiritual, ¿se servía? ¿Quiere más? Sí quiero más, ¿no qué? No, yo solo con esto me conformo, a ver, a ver, Señor aquí estoy, mira como bendices a todos, a mí aunque sea, acuérdate un ratito Señor, pero ¿por qué pedimos así? Porque no conocemos que nuestro Dios hermano da sin medida, todo lo que le quiero dejar en su corazón son dos palabras, sin medida, esto es lo que usted quiero que sepa, que cuando pida, hermano sílvase con la cuchara grande, hermano visión grande, provisión grande, una vez me escribió un hermano y me dijo Germán, tengo que hacer y desarrollar esto, fíjate que tengo estos planes, quiero comprar, quiero hacer esto, pero mira, quiero hacer un edificio de esto y del otro, hermano me escribió dos hojas y entonces yo le contesté y entonces yo le contesté porque yo estoy a ver para contestar correos hoy muy, muy rápido hermano, entonces yo le puse visión grande, provisión grande y ¿sabe cómo le firmé? GP, yo una vez Germán Ponce no le puse nada más y hasta el día de hoy Dios lo ha bendecido y cuando hablamos él me dice Germán ¿te recuerdas las dos páginas que te escribí? ay no, solo tus planes, ah pero vos ¿cómo me contestás? ¿sabe qué le digo yo? ah pero bien que te recordás que te dije, visión grande, provisión grande, entonces ¿por qué? porque Dios da sin medida, hermano que no se le vayan los años en esta vida, imagínese llegar al cielo y que le digan a usted, usted llega y dice hey esa bodega, dice mi nombre y cuando la va a abrir llena hermano, y señor ¿y esto para qué? no hijo si esto no es para el cielo, ese era tuyo ahí en la tierra pero como solo me pedías pichicaterías, no es nada malo pichicaterías, no, no, como solo me pedías cosas pequeñas, te quedaste sin esto, te quedaste sin lo otro, ¿por qué? porque no lo, no lo, ¿sabe qué? porque no lo conocíamos, yo no vengo a predicarle hermano un evangelio barato de super prosperidad, no, le estoy diciendo como Dios da sin medida, por eso empecé con Abraham el que no podía ser padre, hasta el día de hoy sigue teniendo hijos, por eso yo creo hermano lo que leo, yo no creo lo que veo, si usted sale hoy me falta esto y todo señor, yo no creo lo que veo, yo creo lo que leo, dice que tú das sin medida y que tú me vas a bendecir hermano, todos traemos un don, por eso le dicen hermano a la samaritana, si supieras el don de Dios que hay en ti, samaritana si supieras tú perdiendo el tiempo que tienes cinco maridos y que el que ahora vive no es tu marido, tú no naciste para eso, tú vas a llevar una palabra a Samaria, sí tú, lo que nadie le va a creer, pero cuando tú sepas lo que tú sabes, ellos se van a gozar, si supieras el don que tú tienes, todos traemos un don, el Salmo 139 dice que Dios nos conoció de que éramos hermano embriones y que hay un libro escrito acerca de usted, cada uno tiene su libro, de todos los días que nos hacen falta por vivir, hermano, quien vino a sufrir, es que sabe por qué, porque a veces oímos música que no debemos, yo no nací para amar, nadie nació para mí, que derrota, como que no, y hubo uno que eran unos cubanos que decían hermano, hablaban mal del trabajo, es una lata, el trabajar, todos los días te tenés que levantar y mi Biblia dice, ¿sabes qué? yo voy a bendecir la obra de tus manos, tú comienzas, voy a poner una unción de multiplicación, lo que hagas lo vas a hacer bien, lo vas a desarrollar, aunque tu principio sea corto, tu final será grande, a ver, démosle palmas fuertes a nuestro Señor, a su nombre, a su nombre, a gloria al Señor, entonces, mire que cosa esta, sin devorador, hermano, algún día, hay que estudiar los devoradores, porque los devoradores, obviamente se comen lo que es nuestro, son por eso langostas, dice, porque yo, dice el Señor, he de restaurar todos los años perdidos, lo que se comió, la oruga, el pulgón, el saltón y el revoltón, Joel 2.25, dice la escritura que él va a restaurar, oiga, años que perdimos, años que perdimos, y entonces, yo le digo, porque yo viví esto, hermano, yo viví esto, yo pensé que ya no tenía solución, voy a echar a perder su concepto, pero yo pasé dos años, hermano, siendo ya cristiano, que me debilité, hermano Germán, se puso tibio, no hermano, puro chili huili, me fui al sur, allá a los glaciares, estaba bien frío, y cuando quise volver a la iglesia, me sentaba hasta atrás para que no me vieran, y preguntaba, y aquel mi amigo, es pastor en, no sé dónde, se fue a Nueva York allá, yo estaba en Guatemala, y aquel que iba conmigo, se graduó de doctor, y ahora está pastoriano en New Jersey, dije yo, todos los que iban conmigo, seguramente yo era la oveja, si, la oveja negra, verdad, ahora sabe que, si hay alguien aquí, que se considera oveja negra, no se preocupe, somos dos, pero sabe que, no importa si es negra, si es rubia, lo que importa es que es oveja, y si es oveja, usted tiene un buen pastor, su nombre es Cristo Jesús, hermano, el que le da, sin medida, que le va a restaurar, los años perdidos, que se comió, la oruga, el pulgón, el saltón, y el revoltón, me devoraron años, y Dios me lo recuperó, que le parece, sabe como es que, yo entiendo yo eso, que Dios colapsó los tiempos, quiere decir que, hoy estoy, a la altura que hubiera estado, sin, sin nunca hubiera tropezado, así que, si alguien ha caído, ha tropezado, siete veces cae el justo, y aún de la séptima, se levantará, y el propósito de Dios, se va a cumplir, Job 42 dice, lo propósito, ahora entiendo, que no hay propósito de Dios, que no se cumpla, así que, si usted vino, y ahí está, con que, yo mejor no me meto, no soy digno para servir, por favor, sacúdase eso, porque Dios hermano, es un Dios que da sin medida, y si lo levanta, lo va a restaurar, y si lo va a restaurar, lo va a poner a servir, y las cosas hermano, van a cambiar, déjeme que, diga algo de esto, tengo un amigo, que es pastor, y él, un hombre muy trabajador, en el ministerio, pero, no avanzaba, en las finanzas, y entonces, fíjese que él se puso, hermano a orar, y al estar orando, dice hermano, que tuvo una visión, estaba orando en su cuarto, y de pronto, le voy a contar, como él lo cuenta, un ser oscuro, de metal, delante de él, dice, hermano, me dio miedo, un apóstol, me dio miedo, me dio miedo, y entonces le dije, señor repréndelo, mira, entonces el señor le dijo, ese es el ser, estoy contando, lo que él me contó, ese es el ser, que te está devorando, las riquezas, que yo te envío, oh señor quítalo, y el señor le dijo, no, no, túmbalo tú, ah, entonces sabe que, hay devoradores, no solo de dinero, devoran años, devoran primogenituras, te devoran trabajos, entonces uno tiene que aprender, del Dios, hermano, que tenemos, solo vengo a dejar, hermano, un ladrito, a esta tremenda, edificación, de tantos años, que hayan sus pastores, para que conozcamos, a un Dios, hermano, que da sin medida, déjeme, déjeme seguir en este, en este pensamiento, en el Salmo 132, 15, la versión al día, a ver si, es el otro, Salmo 132, 15, dice, oiga lo que dice Dios, la escritura, para quien es, a quien va dirigida, la escritura, a nosotros, hermano, yo, si el hermano, que está en la par mía, no la agarro, yo, la tomo hermano, dice, haré crecer, dice Dios, sus provisiones, como, sin medida, a su necesitado, los saciaré de pan, hermano, Dios, sin medida, esto a mí me parece hermoso, que mire, con la expectativa, cada día, que Dios, me va a dar a mí, sin medida, mire, tengo un hermano, que me bendice mucho, un hermano biológico, él no es pastor, pero me bendice mucho, y me contó, fíjate que estoy yendo a una iglesia allá, y esto y el otro, y bueno, entonces, ahí en una iglesia bautista, me estaba contando, y entonces, estamos platicando, y usted sabe, hermano, somos pentecostales, ¿verdad? somos pentecostales, somos pentecostales, o no, o me equivoqué, bueno, perdón, pero a veces, hermano, se perdió lo pente, y solo nos quedan los costales, a veces, solo voy y hacemos, y a veces, no estamos en esto, y sabe a veces, cómo es la vida, cuando, cuando, cómo lo puedo decir esto, cuando caricaturizamos, una doctrina, porque hay guerra espiritual, yo la respeto, seguramente, y me ha tocado estar en guerra espiritual, pero no todos los días, usted me dijo, Germán, muchos de ustedes, como era mi hermano, nos hablamos así clarito, ¿verdad? amanecen todos los días, hoy voy a enfrentar esa sombra, y voy a ir a pelear, todos los días, hermano, todos los días salimos, a pelear, hasta contra la sombra, y él me dijo, ¿sabes? ¿cómo ahora amanezco yo? Diferente me dijo, ¿cómo amaneces? amanezco, gracias Señor, todo lo que encuentre hoy, al que encuentre hoy, será una conexión, para un buen trabajo, será una conexión, para hacer un buen negocio, será una conexión, para poder llevar el Evangelio, hoy ya no, hoy ya no salgo, de otra manera, sino como el colibrí, el colibrí, sale todos los días, hermano, y sabe que va, en busca de miel, su vida va a ser dulce, la va a encontrar, sea como sea, no se estresa, no está tomando pastillas, el colibrí, sale hermano, a buscar la miel, me dice, así vivo yo ahora, y dije yo, que bonito, me gusta eso, porque conozco a un Dios, hermano, que nos va a dar, provisiones sin medida, fíjese que, hermano, déjeme avanzar, un poquitito aquí, por favor, me hacen señas, cuando alguien, hasta allá está, mi esposa, a ver, ahí me dice, Germán, listo, a ver dónde veo, ok, pero tengo malas las córneas, no sé ni dónde está, pero bueno, lo que quiero llevarlo es, puedo hablar de muchos de estos, Dios mío, pero usted conoce la vida de José, en el tiempo de mayor crisis mundial, tremenda crisis, y dice que José, hermano, tenía los costales, llenos, él empezó con el trigo, y hermano, la historia es larga, pero lo que le quiero decir yo de José, que dice que Dios le dio tanto grano, que no se podía ni contar, en qué tiempo, hermano, en un tiempo que empezó a provisionarse, cuando era el tiempo de las vacas, hermano, gorda, se llenó de provisión, Dios le habló, y entonces cuando vino el tiempo de las vacas flacas, hermano, ¿sabe qué tenía él? Trigo, déjeme aplicarlo así un poquito místico, si usted quiere, muy espiritual, tenía la palabra, es que hermano, por eso hablamos de la palabra, que significa la palabra de Dios produce, la palabra de Dios sana, crea, hermano, desarrolla, y entonces él tenía el trigo, y cuando empezó la crisis, todos necesitaban trigo, ¿quién pasa bien la crisis? El que tiene el trigo de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios se lo forma todo, lo desarrolla todo, lo hace crecer todo, y entonces, ¿sabe qué? ¿quieren grano? Sí, dame tus tierras y todas las tierras, ya lo tenemos con que pagar, dame tu ganado, lo que es ganado y lo que es robado, de las dos, dame, las de haber dicho hermano, ¿qué más? ¿ya no tenemos más? Ya hermano, les quitó dinero, tierras, ganado, todo, ¿por qué? Porque querían el trigo, todos los demás pasaron una crisis espantosa, pero José sabía que Dios daba provisión sin medida, Dios da provisión sin medida, por eso sabe que me gusta de José, José significa el que añade, ya consiguió esto, ahora añado más, ya tengo esto, hermano, voy avanzando, toda esta noche es, dos palabritas que le quiero cincelar en su corazón, sin medida, sin medida, sin medida, cuando usted se vaya a orar, recuérdese, hay un anteojudo, un barbudo lo vino a decir, entendí por la palabra de Dios, que puedo pedir sin medida, el médico pudo haber dicho, esta enfermedad, de esta no sale, pero Dios da sanidad, sin medida, cuando Dios va a hacer algo, lo hace bien, lo hace perfecto, en su justo momento, a ver, gloria a Dios, gloria al Señor, segundo Samuel 9, 3, ahí me dicen claro, eso significa ya, mire mi esposa, ella si sabe, mire, ok, voy a cerrar, voy a cerrar, y nos vamos a cenar, dice, dijo el Rey, queda alguien todavía, de la casa de Saúl, para que yo tenga con él, una misericordia, sin medida, es la versión Jerusalén, Siba contestó al Rey, vive todavía un hijo de Jonatán, tuyido de pies, para que usted se sienta tranquilo, ya cerré mi Biblia, oiga esto, rápidamente usted conoce Jonatán, Jonatán era el nieto, de un hombre, que persiguió a David, para matarlo, Saúl persiguió a David, para destruirlo, se muere Saúl, se muere Jonatán, y queda él, y ahora, el que quería matar a su abuelo, es el Rey, es David, él piensa, que sus días están contados, tiene un decreto de muerte, encima, él sabe, que el que está ahora al mando, se puede vengar con él, y de repente Dios, hermano, otra vez se manifiesta, y le empiezan a buscar, donde está el descendiente de Saúl, donde está el descendiente, de aquel, que me quería matar, donde está, para que lo quieres, oiga, para mostrarle, que yo soy el Dios, que tengo misericordia, que sabe como conceptualizo, la misericordia, como amar la miseria del hombre, tengo, misericordia, sin medida, ¿ha leído usted los salmos un poquitito? todos los días son nuevas, sus misericordias, le ruego algo hermanos, nunca se descalifique, jamás, porque es por la obra de Cristo, de un Dios, que el da, sin medida, cierre sus ojitos, por favor, esta noche, sin medida, su misericordia, y su perdón, sin medida, el da su espíritu, sin medida, su amor es eterno, y es sin medida, no sé si tengo que entregar el tiempo, o puedo hacer una, puedo hacer una, puedo ministrar, unos minutos, gracias pastor, todo mi deseo, es, que mire, no mi deseo, no mi predicación, sino mire la palabra de Dios, conozca, un poquitito más, al Dios, que tenemos, da, sin medida, con sus ojitos cerrados, y sus ojos, del espíritu abiertos, no sé, como esté viviendo usted, no sé si como Abraham, tal vez, peleando esperanza, contra esperanza, tal vez esperando un hijo, que no llega, tal vez le dijeron, que ya no hay fertilidad, que no va a poder, pero Dios, Dios, vio a Abraham, y nosotros somos, hijos de Abraham, y el puede, darte esa opción, de multiplicación, porque Él la da, sin medida, si alguien, está pasando por momentos, de dificultad económica, si alguien pasa por momentos, hermano, de salud, que no es la que usted espera, si tiene, señalamientos, hasta diagnósticos malos, esta es su noche, donde Dios le ha salido al encuentro, para decirle, sin medida, no voy a amar a nadie al frente, pero si voy a hacer algo, si este mensaje, ha llegado a su corazón, de acuerdo a su necesidad, yo ruego que se ponga de pie, en el lugar donde está, yo quiero orar por usted, quiero ministrar, quiero sellar esta palabra, y quiero grabar en su corazón, dice la Escritura, que los ministros del Espíritu, Dios nos dio una tarea, poder escribir, no como le escribieron a Moisés, en una tabla, sino poder escribir en su corazón, que quiero escribirle, sin medida, si necesitas perdón, Dios da sin medida, si necesitas salud, ahí donde estás, dile Señor, ya me gasté el dinero, ya me vieron los médicos, ya lo tengo por escrito, pero hoy conocí una faceta tuya, que tú das sanidad, sin medida, sabe a veces, hay que hacer una oración de voto, la versión código real, en Santiago 5, 16 dice, y la oración con voto, sanará al enfermo, que debe de hacer Señor, haga un voto, te voy a servir, solo sáname, dame una oportunidad, dame como ese guías, que aunque había un decreto de muerte, tu misericordia es sin medida, muéstrame tu misericordia hoy, sé que he fallado, sé que no he cumplido, con lo que debo Señor desarrollar, sé que me he alejado, sé que tropecé, pero esta noche, sé que tú das sin medida, Señor restáurame, mira que sé yo, mi hijo, mi esposa, que sé yo, algún ser cercano, y dígale Señor, sánalo, porque tú das sin medida, y yo te voy a servir, y si usted, es el que está enfermo, dígale, ¿cómo te voy a servir, si estoy enfermo? Sáname, y te voy a servir, hasta el último día, porque tú, sanas sin medida, si la economía, no ha ido bien, quiero orar, por la obra de sus manos, ahí donde está Padre, en el nombre de Cristo, sabemos que tú eres un Dios, que da vida, y vida en abundancia, desarrolla Señor, en cada mano, que con fe, se levanta, Señor, de acuerdo a tu palabra, tú habilitas las manos, bendigo la obra, de sus manos, que haya esa unción, de multiplicación, y que con cosas, que usted mismo, conoce y entiende, con cosas, que usted trajo ese don, que no, tal vez no es espiritual, sino es un don empresarial, que sea habilitado, bendigo sus empresas, bendigo su trabajo, bendigo su salud, en el nombre de Cristo, Padre, gracias porque tú das, sin medida, bendigo a tu pueblo, que su provisión Señor, nunca se acabe, y declaramos, en fe creyendo, que este lugar, todavía es pequeño, para la tremenda, multiplicación, que tú vas a dar, de tal manera, que prepárense, porque ustedes van a servir, para poder apoyar, toda la obra, de lo que viene en Dios, en el nombre de Cristo, lo bendigo, amén, amén, y amén.